Ese mono que ven ahí, el número 12 que está lanzando el balón, es Tom Brady calentando, ¿sí señor? Bueno, pues esto ya va a empezar ¿Qué estás haciendo? Estamos, este, usando Pix TV Show Aquí es cuando entran los aplausos Mira, ponemos a Shinny, le ponemos imagen y me voy a buscar imágenes relacionadas o que se parezcan a Shinny A ver Así, güey Bueno, esto Wow, Shinny Gandy A ver, a ver, a ver Remasteriza A ver, yo me parezco, mira, divina, esto es Verónica Belmond A Natalie Portman Mira Mópete A ver, Mópete 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, muy bien, eres una mujer con risa A ver, tú, Pontón ¿Ya? Ya El príncipe Charlize Charmonte No sé dónde El príncipe ¿Eh? Se dice, ¿no? Ay, cálmate Príncipe Es que quería escanear el QR code de Salafina ¿Para qué? ¿Para comprarlo en Amazon? No, porque dice que escanear códigos QR para enterarte de nuestras promociones ¿Alguien haría esto alguna vez en su vida? No A ver, es lo que quiero ver, pues me llama la atención ¿Qué promociones podría tener la Salafina? Igual es, ¿ya ganaste un coche? Imagen Hay una gran diferencia, ¿no? Entre esta persona y esa persona, ¿no? Inmensa Yo diría Muy grande diferencia, sí Mira, me pone que es vino Es un vino Es un vino Dale Galgadot Ah, una parecida Sí, Galgadot Galgadot Una que se parece a esta chica de Phil Collins Lily Collins Lily Collins Una Galgadot Y Demi Lovato Pro American Y Barbara Mori A ver Estamos en un supercito oriental ¿Supercito oriental? Supercito oriental Donde hacen sushi ¿De qué es este sushi? No es sushi, es kimbap Por eso decía que estoy un idiota Y soy un inculto ¿Cuál es la diferencia? Este es coreano Este es coreano Este es un super coreano Ah, es coreano Agua, es agua Y estamos grabando con un teléfono coreano ¿Qué ingredientes tiene? Tiene zanahoria, surini, nabo, espinaca, huevo, pastilla pescado ¿Esto es pescadito? Este es huevo Ah, huevo Oye, bien ¿Cuántos son? ¿Qué hambre? Uno de estos rollos 70 70 pesos Bien, bien Bienvenidos a Maravilloso Mundo de Disney Amigos, pues invito a la serie Porque ha podido conmigo Este, el pozo, vamos a buscar una distinta exposición Viajen en el tren Y conozcan A los primeros muñecos oficiales de Disney ¿Y qué opinan de un mundo feliz? En Disney hay un juego de esto Que en realidad representaba justo la unión entre las naciones del mundo De este lado tenemos a Krikri Quien hizo música para... Pues, ya saben, los cochinitos Tenemos de este lado El arte De Un Mundo Feliz Peter Van Alicia en el País de las Maravillas Y La Seneciente Y los que crecieron con las películas dobladas En la época de los 80's y 90's Estaron de acuerdo conmigo En que el doblaje latinoamericano era lo máximo Por ejemplo Balú era Tintán En Señor Esme Maléfica Todo era increíble Y pues hoy me tocó trabajar En domingo A veces así es Y modo Pero No es un día de trabajo normal Raiders Patriotas Obviamente yo le voy a los delfines Odio a los Patriotas Pero ver a una leyenda como Tom Brady Y a un equipo como Pat Y a un equipo como Raiders Pues es una gran experiencia Es impresionante Se está celebrando el volado El volado Ahí están Justo ahí Vamos a hacer una apuesta A ver ¿De qué color sale? A ver frescas con crema Si la primera Frescas con crema Es como frescas con crema Claro Sí, sí ¿Quién confía en los postres de Matuk? A ver si es verde Si sale verde ¿Qué? Les doy una fresca a todos No, no No Es eso Es eso Pero es rosa Bueno, si quieren Es rosa Es rosa Ahí va Tiene que ser verde Es rosa Es verde Amarillo Rosa Me habrías de dar dos Por haberle atinado Una sí te va a volar A ver Ok El que le atine al de Al de Ricardo Dani le da una fresca Gracias Dani Es amarilla No, me late que es verde Verde Amarilla Verde, verde Amarilla Amarilla Ah, loop 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 infinito Por cierto Uber 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 Siempre Uber Nunca traen TAC los conductores Pero te dicen que sí Sí O sea Oiga, ¿traen TAC? Sí, 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 claro Y pasas y no es cierto Por eso yo siempre traigo Si yo Se iba a seguir derecho Porque ya Donde te saca Claro, sí Es que hay que preguntarle TAC, TAC Sí, con dinero Sí, exacto Con dinero Claro, exacto En la aplicación dice que es obligatorio Tener TAC No, 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 no Ya se acabó el juego Ya son como este color ¿Qué? Ya no son rosas Llenos con los rosas Es rosa devaluado Sí, es rosa Rosa deslamado No Entonces así Yo desde Se las hice abrir Ahora sí Este A ver, esta Esta es Verde Es verde No, déjame ver Amarilla 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 ¿Tú? Amarilla Pero espérate Para que no haya trampa Préstame tu cámara ¿No? ¿Qué tal que saca un ahí de A ver, ahora sí Amarilla Amarilla Rosa Amarilla Amarilla ¿Qué? ¿Si no hay verde? Eso se siente A ver No ha salido Ni una verde No hay verde Porque todas las verdes Van a ser llenando Es casi 1-0 Ya hicimos deal con Skler Ya Claro Mucha banda Mucha gente Una paliza Que le están dando A los Raiders Estos Patriotas Pues así Está la onda aquí Nos tocó En unos lugares La verdad Privilegiados El ambiente está buenísimo El partido no tanto Aunque hemos visto Buenas jugadas Pero pues no Estos Raiders No traen nada El día de hoy Por ahí Gostowski Pateó un gol de campo De 62 yardas Porque obviamente En la Ciudad de México Pues el balón Viaja más Y Está buenísimo Esto Impecable la organización La verdad El público respondiendo El medio tiempo perfecto La narración de jugada por jugada También excelente Todos los gráficos en el estadio El audio del estadio Todo muy bien La verdad Súper evento Dejen un comentario Si se acuerdan De los tres caballeros ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Se llamaban ¿Cómo se llamaban? Uno era Pepe Carioca Seguro uno era José Donald Obvio Había un Pepe Carioca ¿No? Ya le tienen José Y Panchito Entonces no hay un Pepe Carioca Hay un Panchito Así es como se ve El Oscar Bueno Uno de los Oscars Que ganó Walt Disney Este fue por el mejor cortometraje de animación Justo Con la propaganda anti-nazi Que hicieron En donde el pato Donald Pues está en contra de Hitler Búsquenlo en YouTube Está muy bueno Sí Esta es la época en la que Disney Hizo propaganda contra Hitler Y la Segunda Guerra Mundial De hecho Este es un cuadro Que hubo en México Para una Marcha Y estos son Unos Naipes Con Pues con propaganda Justo Burlándose de Hitler Y esta es una caricatura De Walt Disney Hecha por la prensa mexicana Otra vez a los Sí Arroz al vapor Me imagino que es como precocido Lo metes al microondas Y está listo Lo metes al microondas Hoy me lo voy a la oficina 25 pesos Hoy lo voy a llevar Estos Pucki cuestan 55 Están muy baratos Es que estaba pensando En llevarme estos KitKat Pero yo creo que no tiene mucho sentido Porque son japoneses Y los Pucki tampoco son ¿No? Algo coreano Necesito algo coreano Esto sí es coreano ¿Sí es coreano? Sí Tienen muchas cosas Mira Estos vamos a llevarnos ¿Te parece bien? El de té verde El de té verde Sí Todos el té verde Vamos a llevarnos Los Puckis también son únicos Y los Puckis son muy ricos ¿Te gustan? Puckis de té verde me gustan mucho ¿Sí? Los Puckis de té verde Bueno estos no son Pero Este es té verde desnudo Es el nude rindin Nude rindin Exacto Es como Es afrodisiaco Claro Sí Exacto 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 Aquí son manzanas coreanas Snacks Oye pues unos chips Para unos tips Estaría bueno ¿no? Me late Vamos a comprar uno Nada más que pues hay que atinar Sí Hay que preguntar Hay que preguntar ¿Qué? Capitas de camarón Shrimp crackers Ah mira Sí Suenan interesantes Suenan bien Este súper coreano Está en la calle de Hamburgo ¿no? Hamburgo Esquina Oxford Así es ¿Qué más hay por acá? Sí está bueno A ver qué compramos Hay latas Lichis Esta salsa Que la verdad A mí no me gusta Hay mucha gente Que le gusta mucho A mí no tanto Nuduts Y por último El arte de caca Cómo se inspiraron En todas las tradiciones mexicanas Para hacer esta película No más para que se den una idea Estas son figuras De resina Y pues en lo que se inspiraron Vamos con Ernesto de la Cruz O Pedro Infante O señor Pedro Infante Animado Que se siente ser una calaca Eh bueno Yo He decidido Que Moriré de la risa Jojojo Y por último La famosísísísísísísísísísima guitarra De Ernesto de la Cruz Está hecha de madera E incrustación Incrustaciones De concha Concha nacar Con hojas de oro Y así fue la exposición de Coco Ya saben que si quieren verla Tienen que venir a la Ciudad de México A la Cineteca Nacional Y tienen hasta el 7 de enero Para hacerlo Ahora si yo digo ¿Cuántos te quedan? Ya Quedan 3 Verde Tiene que ser verde No, 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 no Póngase Yo lo vi como de reojo Y fue amarilla Ya, tiene que ser verde Cómete el pan Cómete el pan Cómete el pan Cómete el pan El trapo El trapo El trapo Tiene que ser verde El iguop al vino Rosa ¿Rosa? No, verde ¿No hay verdes? No, no Esa es Susana Susana no ha comido Pobrecita Vamos a ver si Bernardo Tiene el poder Le va a salir el seguro El verde ¿Seguro? Verde 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 ¿Qué fue? ¿Amarilla? ¿Y ya se acabaron? No, falta una La de Susi Ah, a ver Pobrecita de ella ¿Le dice hacer a tu moño? Ahora que se la coma Susi ¿Te la comes? Pues, la fresca Tiene que ser verde Tiene que ser verde Sí Verde Verde Ya la única A ver que ya ¿Se acabó? Se acabaron Ok, no ha salido verde Demandamos a Nestlé Ah, pues Verde 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 Esto es publicidad engañosa Nunca salió verde Nunca salió verde Ni una Ni una ¿Y cuántas vienen? Como 10 la más Siento yo aquí como 3 ¿35 gramos? 168 calorías No está tan mal No está tan mal 168 calorías no está mal No está mal ¿Qué pasa? Ese acoso Un close-up en la vida de Ávila Es que estoy metidísimo Sí, güey Se ve que está caro ¿Ya traen aquí? Compramos esto en una tienda coreana ¿Qué es eso? Son papitas Pero mira el ticket ¿Por qué traes papitas? Mira el ticket Está en coreano Sí A ver A ver, ¿cuál tiene el dinero? Hay que abrir ¿Cuál tiene el dinero de Instagram? ¿Esta o esta? Hay que abrir unos Para probarlos ¿Cómo está? Está ¿Cottled fish? Pero hubiese estado mejor que estuviera en coreano Hubiese Sí, ¿no? No está en coreano No, ahí está en coreano Miren Bueno, no sé si Bueno Bueno Es que son las empaques internacionales Mira Mira, ahí dice Shrimp, chips O sea, de camarón De camarón de pescado Y de miel Y de miel ¿Qué quieres? Camarón Oh, cheese Oh, cheese Oh, cheese Champu Champu Muy bien Gracias ¡Explotados! Pues sí, miren ¿A qué huele? A ver Sí, como pescado Huele a fish Huele como a pescado empanizado Ay, sí huele a pescado Muy cabrón Sí, sí A la de tres ¿No será comida para gatos? ¿Cuánto me agarra uno a la de tres? A ver Salud Cheers No saben a nada Sabe como a ese residuo de empanizado Que se queda en tu plato Después de comerte uno Ajá No sabe a nada Hueles a pescado Y crees que estás comiendo pescado Pero no sabe a pescado Exacto A ver, vamos a darles a los demás A ver, te digo Ah, madre Pero no sabe a lo que huele No, no sabe a lo que huele Sí, llega un olor No, no está mal Es coreano Con un poco de valentina Puede ser, ¿eh? Catador profesional de frituras ¿Qué? ¿Son nuevos? Che, papá, me agarra como cinco No, no Es que no me gusta el pescado, eh No, no, no Ah, ¿no te gusta el pescado? No Atascado Y te llevaste tres Bueno, atascado Ahora te los comes No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no A ver ¿Te gusta el pescado? No Oye, ¿qué es? Es coreano Está rico, ¿eh? Sabe a ceviche A ceviche Sabe a caviar Como a guachile, ¿no? Sabe rico ¿Sí? Dato interesante Cada partido del NFL Cuesta Le cuesta a la liga Organizar Trasladar En cuestión de logística Etcétera 16 millones de dólares Cada partido del NFL Este partido obviamente Es lo mismo Es exactamente lo mismo Nada más que obviamente Es más caro Porque usted tiene que Trasladar a otro país Cuando vimos un pase Incompleto De Derek Carr Que hoy no ha dado Una al pobre Ahí tenemos la reflexión Son 16 millones de dólares Que no se recuperan En taquilla Esa cantidad de dinero No se recupera en taquilla Se recupera obviamente Y el negocio viene De la transmisión De televisión Y derechos Y demás Pero bueno Pues esto es la NFL Un deporte diseñado Para verlo En televisión Echándolo a flojera En tu casa Pero venir al estadio La verdad Y en un escenario Como el estadio este Que está increíble Bueno mientras espero Mi junta de la una Que son las doce y media Es que para venir a Santa Fe Hay que venir Con mucha anticipación Porque puede haber Muchas variables En el camino La pregunta Ahorita que estoy Contemplando la calle Es ¿Qué sonido Es el que más Te gusta De la calle? Un sonido Urbano Un sonido callejero Porque De los que menos Te gustan Hay millones Es una pregunta Difícil Ese es el reto ¿Cuál sonido Es el que te gusta Más De las calles De tu ciudad? Porque Obviamente El camión Es horrible Los tamales Es espantoso El camote Es terriblemente Peor ¿Qué otro? El del Propadejero Se vienen Colchones Es que ya me dio pena Porque viene mucha gente Vienen muchos Ejecutivos Godines Entonces Me da un poco de pena Pero ya Ya se fueron Entonces Esa es la pregunta ¿Cómo ven? Nos contestan Aquí en los comentarios Del canal De YouTube Y suscríbanse Que les gusta Denle like A los detrás de cámaras Que por cierto Vienen varios detrás de cámaras Porque vamos Ahora Mucha gente Al CES Al CES Al CES Al CES